Bueno, ahí tiene, Villar del Río, 1642 habitantes, está haciendo su lista de peticiones. Todos tienen derecho a pedir, cualquiera que sea su edad, varones o hembras. Todos tienen derecho a pedir una sola cosa, una sola. Y esto es tan difícil, francamente difícil. ¿Ustedes se imaginan? De todos los seos, uno. De todas las cosas que se quieren o que se necesitan, una sola. Sí, es muy difícil, francamente difícil. De pronto, uno se da cuenta que en realidad prefiere otra cosa. De que en vez del alado o el cabezal, lo que le hace falta de verdad es un traje para bailar los domingos. ¿Cómo se puede saber lo que uno desea? Está uno trabajando la tierra durante 30 años y resulta que en el fondo lo que se quiere son unos prismáticos. Todo esto es muy extraño. ¿Por qué el holgazán de Julio, que se pasa el día tumbado boca arriba viendo pasar las nubes, ha pedido unas pesas para hacer gimnasia? ¿Y quién nos iba a decir que Rafael, ya saben, nuestro cronómetro oficial, aparte de llegar siempre tarde lo que quiere, es un buen paraguas? Don Cosme ha pedido una nueva campana y, quién sabe, a lo mejor la está escuchando ahora. Bueno, ya está. Todo ha vuelto a la normalidad. Las mujeres van al rosario, los hombres están en el café, todo sigue igual. Bien, no exactamente. Ahora la gente está más tranquila. Ya conocen el deseo de su vecino. Y don Pablo va a poner en orden las peticiones de todos. ¿De todos? No. Hay un hombre que no ha pedido nada. Don Luis. El Hidalgo no ha pedido nada. Todavía. Ni creo que lo haga, aunque, claro, por otra parte, pero no. No pedirá nada. O tal vez sí, porque, en definitiva, pedir cuesta tan poco. Bien, este es el momento de meditar sobre las peticiones. Ahora es cuando uno piensa en las ventajas de la trilladora, o en el arado que debió pedir en vez de la motocicleta, o en los mapas pedagógicos que seguramente... ¿Señorita Loísa? Ah, ahora hay que soñar en tantas cosas que resulta difícil dormirse. ¿Verdad, Rafael? Claro que Rafael llega tarde a todo, incluso al sueño. Vamos, eso es. Sí, ahora ya están todos dormidos. Ahora es el momento para que todo lo que se ha sentido deseado secretamente alguna vez, salga de pronto. Don Cosme, por ejemplo. ¿Qué música celestial estará escuchando? Sí, y a todos los lados.